¿Quién? No, una... Sí, soy de LSE, nada, sale... Sale de Kilaritico, ¿no? Uy, que se va a hacer RCR ahorita, está atrasando RCR ¡Hala, coña, la pista buena! ¡Cállame la estrella, tío! ¿Qué belle... ¿Cuánto le costó a Diblero? ¿Como...? 900, ¿no? No, ¿como 500? ¿A qué, lad? ¿500, qué, bolígrafo? No, oiga, sí... Vaya, más... ¡Bancano! ¿No? ¿A dónde lo compró? Acá, en Movistar ¿Y cuánto le costó? ¿Cuánto? ¿Lo bien cuánto? ¿Como que necesitamos el Paz? ¿Qué? Lo dieron barato ¿Te dan cuenta de qué boleto? No, yo... Es que la frontera está cerrada porque ya la vieron No... ¿Usted va a bajar por internet de la estación? No... 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 ¿Eso es donde hay que meten al agua? No... 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 ¡Qué chingal! ¡Ojo! Que están robando ese lugar, hermanito! No las escuchan... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡No te le vuelvas! ¡Hola! ¡Ole, oye! ¡Grabas firme! ¡A ti graba, pero cuando... ¡Mira, es qué belleza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero cuando usted va a mirarlo, ya sale clarito ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nosada! PUEURA,castrita ¡Nosada!